¡Vaya, viva! ¡Bravo! ¡Bravo! Es brillante para mí porque todos los jugadores que me han perdido es un gran desafío para mi carrera porque todos saben por qué. ¿Cómo estás, Luis? No, todo bien, todavía más o menos lo que tenía que decir y con mi inglés. Tu inglés es muy bueno, la verdad que está muy tranquilo. Se nota que ya hace tiempo que estás ahí, has aprendido mucho. Ya lo creo. Se nota que no salís mucho a la calle y que hablás con tu mujer y tus hijos nomás. Es muy difícil, ¿no? Votado por sus compañeros, votado por sus colegas, hasta Patrice Ebrard lo votó. ¿Te sorprendió quiénes habían votado por vos? Obviamente que sorprende un poco. Cuando terminó la ceremonia en su domicilio ya hizo un video de agradecimiento. Estoy muy feliz por este premio, gracias a todos los jugadores que me votaron. Y principalmente a mi mujer, a Sofi. ¡Gracias, amor! Y a mis dos gorditos que los amo con toda mi alma, a Benja y a Delphi, que los amo muchísimo. Y se los dedico a ellos y a todos los hinchas que me ayudan también. Hoy me voy a tomar un buen wiki para festejar porque estoy loco la vida, estoy loco con té. Tenemos que meternos en un partido que generó mucha polémica, mucho debate. El reglamento hablaba de todo lo que significan los reclamos, por los reclamos termina con 8 en Sudamérica. Para mí acá, bien sacada, la segunda tarjeta. Y atentos de cargadora. Calentito, los panchos. Pero sobre todo a los reclamos. Nunca tocó al jugador, ni fue con manifiestas. Fue un juego de maricones, fue un juego de hombres. No, el reglamento no habla de maricones o hombres. ¿Qué dijeron? Hoy por suerte ni siquiera la sociedad. Una caricia ya es infracción. No, pero hoy por suerte ni siquiera la sociedad discrimina. Muy bien. Caricia, caricia. El ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Guidovado, dijo que el prócer argentino, Domingo Faustino Sarmiento, además de fundar la escuela pública en ese país, fue un grandísimo hijo de puta. Resultado sobre sus dichos en relación al prócer argentino, Domingo Sarmiento. Lo aprendí en los libros argentinos. Muy bien. En el licio 13 tendría que dar la otra versión también. Figuras nefastas para mí. Lo que yo dije respecto a Sarmiento es la opinión de media argentina. Actualmente en Argentina, de todos modos, Sarmiento viene siendo objeto de una dura crítica histórica por racismo. A raíz de las declaraciones del ministro, varios diarios argentinos se refirieron al tema en sus sitios web. Sion Todo Noticias tituló, terrible insulto de un ministro uruguayo a Sarmiento. Abremos bien. Mientras que Clarín calificó su expresión como algo insólito. Yo voy a retirar, yo dije que dije una palabrota porque estaba hablando del lenguaje coloquial que todos los uruguayos conocen. No tengo por qué meterme con la madre. ¿De acuerdo? Corregiría diciendo un gran alma podrida. Tuvo una virtud, tal vez tratando de impedir que lo mandaran al infierno cuando muriera, de crear la escuela argentina. Yo creo que por eso es muy probable que se esté quemando hoy en el purgatorio. Si no es que está en el infierno por los crímenes que cometió. ¡Gracias!